Desde el mes de marzo, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la UCR trabaja en la formulación de tres medicamentos que podrían ayudar a los pacientes más críticos con COVID-19. Se piensan en tres alternativas. De cada alternativa pueden salir varios medicamentos o varias formas farmacéuticas. Por ejemplo, estamos trabajando con Rendecivir, que es un principio activo que se administra de forma parenteral, o sea, por vía intravenosa. De ahí pueden salir fórmulas en solución, en polvo para inyección o puede también incluso otras alternativas. La segunda opción es el Favipiravir, opción que ya se utiliza en países como Rusia y Japón. El Favipiravir es un medicamento que se está administrando de forma oral, en tabletas. Estamos también pensando en fabricar cápsulas de Favipiravir, debido a que se administra a nivel de sonda nasogástrica. Entonces es más fácil administrarlo por vía de cápsula o en suspensión. Esa es otra opción posible. La administración de estos dos medicamentos traería grandes resultados para los pacientes con coronavirus. Se les administra para, uno, disminuir el tiempo de internamiento aproximadamente en un 30-35%, disminuir la gravedad o el avance de la enfermedad a un estado más grave en un 40-30%, dependiendo del estudio que se analice, y disminuye la mortalidad en un 15%, un 10% en algunos estudios. Bueno, varía desde el 8, 11, 15%. La tercera opción es un medicamento profiláctico de marca Truvada. Sin embargo, el INIFAR requiere de más estudios sobre este medicamento para demostrar su eficacia, o bien sobre otros similares a este que disminuyan el riesgo de contagio del SARS-CoV-2. Este estudio resulta de gran importancia porque aún el mundo carece de un medicamento antiviral. Todavía no hay un medicamento profiláctico, por eso es el otro estudio que se está cursando para analizar de todos los medicamentos antivirales que se están probando en diferentes partes del mundo, cuáles podrían tener un efecto antiviral. El INIFAR ha contado con el apoyo de empresas privadas como Alcámez, La Farma, y también ha contado con el apoyo del CIMED, el Centro de Información de Medicamentos de la UCR. Sin embargo, necesita de más recursos económicos para la compra de materias primas.